¡Hey! Buenas tardes, minuteros, ¿cómo estáis? Hoy vídeo del Mercadona, por si no has visto el anterior del Carrefour, hoy es día 31, fin de año. Desde nada, que os he dicho en el vídeo anterior que si me salía algo del Carrefour os lo enseñaría y si me había dejado en el coche, el queso. Queso mezcla sin mi curado. He comprado solo un poco, porque aquí no somos muy de queso, ya lo sabéis, pero para poner en la noche, ¿verdad? Pues siempre era bien. Entonces he comprado una de esas, que están a 3x2, pero pues yo solo quería este poquito, así que me traigo este poco. El queso del Carrefour. Lo demás es del Mercadona. He traído tintos de verano. Ahí he comprado un de estos, ¿sabéis que yo ahora solo compro un producto que me sirve para el suelo, para limpiar y para todo? Yo lo tengo en estas botellitas, entonces lo mezclo con un poquito de agua y con esto es con lo que limpio los muebles y tal. Y suelo comprar un limpiador solo. El Mercadona últimamente, que me gusta, tanto el azul, el de pH neutro, es que tengo muchísima calor, tengo la puerta abierta y entonces se oyen todos los ruidos. Pero pues el de pH neutro, que huele muy bien, que es el azul, y luego compro el verde, de aloe de vera, que huele todavía mejor. Pero la última vez que estuve en el Aldi, lo compré allí. Entonces tengo la botella casi llena de la del Aldi. Entonces digo, no voy a comprar otro del Mercadona. Pero cierto es que para el suelo el del Aldi no me gusta. Huele muy a dulce, no me gusta el olor que deja en el suelo. Entonces sí que lo tengo para restaurarse con agua y tal, pero para el suelo. Mientras tenga el del Aldi, seguiré comprando uno especial para el suelo. Cuando yo supongo que me durará lo mismo que el del Aldi, porque pues yo lo utilizo, yo te digo, así para todo, para la terraza, para aquí, para todo sitio. Entonces se me gastan enseguida. Así que no creo que me dure mucho. Como mucho tendré que comprar un par de botellas de estas. Pero luego volveré al verde del Mercadona, al de aloe de vera, que ese me gusta mucho para el suelo también. Pero vaya, ahí del Mercadona el que más me gusta para el suelo es este. Antes me gustaba más el de flor de cerezo del Carrefour, pero luego me acostumbré al de la banda de ahí y me gusta más. El Blue Moscato, me he traído el Blue Moscato y me ha dicho mi marido que me quiera el cabal de la nevera y no me ha acordado. Así que vamos a meter. Y entonces hoy vamos a probar el del Luciano. Espero que lo voy a meter en la nevera para que esté fresquito yo también. Y el Blue Moscato este lo dejaré para reyes. Epa, que yo no puedo estar sin pan. Pues todavía me queda uno y aprovecho para traer otro y esto qué es. Uy, los huevos, los huevos están ya... Fíjate tú que yo compraba las docenas de huevos a un euro en el Bonaria. Hace mucho tiempo que no compré en el Bonaria, ¿verdad? A un euro, dos treinta están ahora. Dos treinta. Está más del doble, por favor. Ay, mira de esto lo que he podido traer, lo que le quedaba. Ya te digo, en el Mercadona las niñas reponiendo no daban abasto. Yo no lo había visto. No había visto nunca tantas niñas reponiendo en el Mercadona. No daban abasto hoy. Pues he podido traer estos solos de polvorones, que están a cinco pavos. Me he pedido de leche, unas pocas, por ahí tengo unas pocas más. Porque no me he tenido una caja entera, no sé si había tres o cuatro en el paquete. Un azúcar. Los precios ya os lo he dicho, ¿no? Que salen por aquí o por allá. La carne, que la carne picada la que más me gusta es la de ahí. Yo la salchicha y todo lo demás la puedo comprar en otro sitio. Pero la carne picada me gustan estos, que además es barato, vale 2,39 y me gustan estos. Ah, he comprado orégano. ¿Orégano es, no? Sí. Orégano. Me he quedado así. Ah, me he cogido unas galletitas por si... Pues eso, cuando estaba medio bajita, digo, ya verás, cuando estaba, voy a estar súper baja, con el estrés de comprar. Digo, ya sí me la comen el coche, pero me he comido un pólvorón. Pero la verdad que me gustan mucho estas digestivas. Me gustan mucho. Son con chocolate, la mitad de chocolate y la mitad de galleta. Ajos, porque pues si no, no pues está sin ajos. Yo ahora lo hago todo a bajillo. Esto que... Ah, el chorizo picante de mi marido. Chorizo picante. Esto. Ah, los huesitos. Ahora, normalmente si os he comprado los de menta y perejil, que le va muy bien para los dientes, esto es para el perro. Pero ahí le gustan más estos ahora, que van rellenos de pollo y zanahoria. Entonces, pues le gusta mucho. Esto se tira horas con esto, ¿ves? Si me aquí le eché. Mi niño me ha dicho, dice, trate una salsa diferente, que no sea ni la mostaza, ni el ketchup. Digo, pues allí poca cosa hay. La salsa brava de toda la vida y la salsa para las patatas bravas, ¿vale? No, salsa brava no, calla, que lo he dicho mal. Salsa barbacoa. La salsa barbacoa que tienen ellos, que la tienen en el mercado una salsa barbacoa normal y picante. Y luego tienen la salsa brava. Luego ya todas las demás ya son blancas. La salsa césar, la de yogur, hay una que es especial para las patatas y tal. Pero bueno, mi niño las quiere así, de este tipo. Entonces, primero he probado con esta de burger, como solemos comer hamburguesas, ¿verdad? Igual así te sirve para las patatas y para las hamburguesas. No la he probado. Pero vale, por probar hemos traído una salsa nueva. Ah, y entonces he comprado el abrillantador. Yo le pongo, yo no tengo lavavajillas, ¿vale? Yo tengo, o sea, lavo los platos normal y utilizo el jabón de los platos. Y entonces le pongo un chorrito de vinagre y un chorrito de limón, porque te sirve de desengrasante, porque además yo lavo en agua fría. Yo nunca lavo los platos con agua caliente. A menos que tenga alguna olla, pero vamos, no he visto la necesidad porque pues no lo hago en el lavavajillas, entonces nosotros terminamos de comercio con los platos, ¿vale? Y no hago así cosas que no se manchan, ¿vale? Los platos, no tienes que estar tres horas restricando, ¿vale? Entonces que se me limpia divinamente con una chispita de limón y una chispita de vinagre, ¿vale? Pero alguien me dijo el otro día que le pusiera abrillantador. Dice, verás sobre todo en las copas, que yo las copas las utilizo ahora y para los cumpleaños, ya está. Pero dice, ya verás en las copas como si no. Digo, oye, pues como no es muy caro, ¿verdad? Varía uno y pico, creo. Los precios son por algún sitio, pero creo que he visto por ahí uno y pico. Digo, oye, pues me lo voy a llevar y lo voy a probar. Uy, que estoy en esta mina ya. ¿Cuánto hay que poner? ¿Mucho o poco? Porque claro, esto es para lavavajillas. Esto cuando tenéis un tabrito así como este, que yo le pongo aquí el jabón, las que le ponéis abrillantado, ¿a cuánto le ponéis? No lo sé. No lo he usado nunca, pero ya te digo, nunca he tenido lavavajillas. Mira que he vivido en casa distinta o nunca he tenido lavavajillas. Es un tracto que no me ha llamado nunca la atención. Yo frega los platos, tardo cinco minutos. Entonces, es un tracto que nunca he querido. Porque a veces mi marido me ha dicho, coño, hay sitio, ¿no? Te quito por un armario y te pongo la... Es que no, lavavajillas. Ni una secadora tampoco. Afortunadamente siempre he tenido sol, siempre he tenido sitio para atender. Siempre donde está han sido sitios con mucho jardín o con terrazas grandes y tal que irán a la calle. Entonces, no he tenido problema. Quizás si hubiera vivido en un sitio con un patio de luces, ¿verdad? Pues entonces te hubiera dicho, pues sí, por menos secadora. Pero secadora y lavavajillas son tractos que ni he tenido ni creo que vaya a tener nunca. Porque es que no me llama la atención. Pero bueno, eso que ahora le pondría brillantado. Un gasto más. Un gasto más. Un gasto más. Ahora un euro tonto porque mi lavavajillas limpia divinamente. Pero bueno, quiero probarlo. A ver cómo queda. Y como tampoco habrá que ponerle mucho, ¿verdad? Esto te dura una eternidad. Estas tres cosas que estaban en la entrada al jardín. Todavía tengo que ver si queda algo en el coche. Pero esto nos lo habíamos dejado en la puerta del jardín. Que son las manzanas. La Fuji he comprado que estaba de oferta con bajada de precio. Estaba a 1,50. Me la he comprado. No sé si he comprado alguna vez la Fuji. Pero bueno, ni era golden ni era roja. Digo, pues bueno, la voy a comprar. Unos pañuelitos y una caja de galletas. Pero ya te digo, me parece que me falta una bolsa todavía. Pero esa, desde que está en el coche. Ah, y turrones. En el Carrefour estaban el 3x2 los turrones. Cuando yo fui la semana pasada. Afortunadamente, yo he ido primero al Mercadona. Y entonces digo, no sé si compré los turrones aquí. Porque en el Carrefour están al 3x2. Pero no, ya no están al 3x2. Luego he ido al Carrefour y está la segunda unidad al 50%. Y no está ninguno de los que yo quiero. Así que menos mal que he comprado estos en el Mercadona. Porque si no me hubiera quedado sin turrones. Entonces en el Mercadona estaban a un eurito. Bueno, he comprado las toallitas de mi bebé. Normalmente cuando venimos le limpo las patitas con agua y con jabón. Con una toalla que tengo. Entonces se lo doy con la toallita. O sea, con una toalla normal. Quiero decir que no son toallitas de estas. Pero a veces con las prisas y tal, ¿verdad? Necesitas toallitas de estas. Entonces, prisa de tener toallitas. Depende de dónde has ido a pasear. En verdad, si has dado la vuelta por aquí. Si has ido a la playa. Depende de lo que se haya manchado. Pues eso que el turrón. Los precios exactos no me los sé. Pero los tenía tachados, ¿no? Uno 70, uno 80, uno 40. Los tenía tachados y ponía un euro. Entonces, no he mirado la cuenta. Pero espero que me los hayan cobrado todos a un euro. Entonces he comprado este de chocolate blanco crujiente. He comprado este que no lo hemos probado. Chocolate blanco con limón. Esto tiene que estar muy bueno. Este que es el Traline 3 chocolates. Los normales aquí no gustan. Eso de... ¿cómo se llama? El de yema tostado, el de mazapán, de frutas. Esas cosas no. Vosotros sabéis que somos muy chocolateros. Entonces, este que me ha llamado mucho la atención. Porque tiene muy buena pinta. Turrón de chocolate negro crujiente. Y este que ya lo quería probar el niño. Y el otro día no nos acordamos de cogerlo. El de Kikos. Turrón de Kikos. Entonces, pues estos son los turrones. Espero que me los hayan cobrado a un eubito. Esto lo editaré ya mañana día uno. Y será, pues, el primer día... El primer día, no. El primer vídeo del 2023. Bueno, espero que hayáis pasado una noche súper bonita. Que no os hayáis peleado. Que hayáis bebido mucho. Que no estéis de resaca. Que hayáis comido muy divinamente. Y todas estas cosas que se dicen. Y nuevamente, muchísimas gracias por haberme acompañado un año más. Y espero veros el fin de año desde este bonito 2023. Que nos vaya bonito, ¿verdad? Nos vemos en el próximo vídeo. Os quiero mucho. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!